¿Qué tal tus amigas? Ahora lo entiendo Que me sacaste de tus planes que ya no cuento Pero no eres de... Te voy a olvidar Y hoy en la noche ni te voy a recordar Me voy a embriagar Y en otros brazos la vida voy a gozar ¿Qué haría yo si no tengo tu amor? Mi vida acabaría, no tendría razón Mi cabeza da mil vueltas No es... ¿Y qué te imaginaste? Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí No sé por qué ¿Por qué te amo? Te amo mucho Me sorprende que me digas que yo nunca te he querido de verdad Yo te espero en el... Este fiel corazón no puede encontrar consuelo Unas mujeres, es una parranda entre amigos Y aquí están tomando también unas plebes Entiende en ese corazón Que no ves que le haces daño Dejala vivir en paz ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? Hay algo que no deja en paz a mi corazón Óyeme, atiéndeme Que es necesario conversar con nuestro amor Sé que te vi, me quedé yo bien en amor Que no vas a poder fijarte en mí Ha dicho de varias maneras Buen prospecto no soy para ti Quiero proponerte algo Lo siento, cada que tengo tu cuerpo Lo sé al respirar tu aliento